Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video del Ramadán. El día de hoy les traigo un temita que por ahí me dejaron que les interesaba saber y es al respecto de las situaciones en la que un musulmán puede mentir. Así que el día de hoy les voy a hablar sobre ese tema, que ya sé que varios de ustedes están curiosos porque se han de imaginar pero cómo un musulmán puede estar permitido mentir o cómo la mentira puede estar permitida en cualquier religión. Bueno, pues bueno, sí las hay, hay tres ocasiones, bueno, de hecho hay cuatro ocasiones en las que un musulmán puede mentir. Así que el día de hoy les voy a hablar sobre eso, les voy a desglosar este tema y les voy a dar los ejemplos sobre lo mismo. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema interesante de las mentiras en el Islam. Cabe recalcar que no es permitido mentir, no es permitido mentir más que en tres ocasiones, que de hecho más bien son cuatro. Primero, les voy a especificar la número uno. La primera instancia en la que un musulmán puede mentir es para complacer a su esposa o a su esposo o agradarle. ¿En qué sentido? Tiene que ser en relación a cosas que hagan que el amor crezca más, o sea, no en forma negativa, más bien en algo que pueda resultar en algo positivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Y esto cuenta como esposo a esposa y esposa a esposo, o sea, en ambas partes, ¿no? Cuando una esposa cocina algo y se lo da a probar al esposo y el esposo dice, mmm, está delicioso, cuando realmente no lo es. ¿Esto para qué? Pues para hacerla feliz, para que no esté triste, para que no esté decepcionada. O también le puede complementar la apariencia, como la pregunta típica que todas las mujeres hacemos de, por ejemplo, cuando una esposa dice, oye mi amor, este, ¿cómo se me ve el vestido, no? Y tu esposo dice, te ves preciosa, te queda divino, te ves muy, muy bonita. Cuando realmente a lo mejor no te quedaba tan bien, pero tu esposo lo hace para complacerte, para hacerte feliz, para chulearte, ¿no? En ese sentido, si está permitido mentirle a tu esposa o a tu esposo también, que te dice, oye mi amor, pues cómo se ven los zapatos y así. O sea, para complacer, pues, en ese sentido. A lo mejor no es del gusto para el esposo o la esposa también, como les digo, es de ambos lados, pero decides, decides dar un complemento, aunque a lo mejor no es la mera realidad. Espero que me dé a entender con eso. Solamente en circunstancias positivas, no negativas. No es como decir, mi esposa sí se ve muy bonita, pero le voy a decir que no se ve bonita para que no salga. O sea, no, no en ese sentido. Más bien, en el sentido positivo de hacer sentir bien a tu esposa o a tu esposo y de que el amor crezca más entre ambos. En ese sentido se puede mentir. La segunda instancia que se puede mentir en el Islam es en tiempos de guerra. ¿En tiempos de guerra en qué sentido? Bueno, pues guerra puede ser en cualquier, en cualquier tema de guerra. O sea, tú puedes estar en guerra con alguien o estar en guerra con algo o puede ser una guerra literal, política o religiosa, cualquier tipo de guerra, ¿ok? Ya sea personal o, como les digo, política, religiosa, etcétera. ¿Se puede mentir en qué sentido? Se puede mentir en el sentido de estrategia, para hacer una estrategia, por decir, vamos a ir al norte cuando realmente iban al sur, ¿no? Por ejemplo, para obviamente ganar la guerra y desmoralizar al enemigo. Así que en esa instancia también se permite mentir, solamente en tiempos de guerra y por estrategia. La tercera instancia que es permitida, que es permitido mentir en el Islam es para reconciliar a dos personas. ¿En qué, en qué, en qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando una persona es intermediaria en la reconciliación de ambas, de dos personas, ¿no? Supongamos que yo me peleé con, no sé, no sé, supongamos que yo me peleo con una amiga, ¿no? Y otra amiga viene y dice, ay, nana, fíjate que fulanita me dijo algo súper lindo de ti, cuando yo estoy peleada con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que mi corazón se ablande, digo, ay, mira, a pesar de que estamos peleadas, ella habla bien de mí. Y como que eso me hace dar el primer paso a lo mejor de volver a hablar con mi amiga, ¿no? Entonces, por medio de reconciliación, o sea, para que estés intermediario para una reconciliación, es permitido mentir. Aunque tú no hayas escuchado a fulanita o fulanito decir eso, pero lo haces para que el corazón de ambas personas se ablande y pueda haber una reconciliación. Solamente es permitido, obviamente, con la buena intención de reconciliar a dos personas y de ser algo positivo, no negativo, o sea, no al contrario, no de enemistar personas, sino más bien de reconciliar personas, ya sean amigos, familiares, o hasta también a tus parejas. El apóstol de Dios que la paz esté con él dijo esto. Eso es una pequeña frasecita que nos dejó el profeta, que la paz de Dios esté con él. Quiero hacer un paréntesis, por ahí me preguntaban que por qué cada que menciona al profeta digo que la paz de Dios esté con él. Pues bueno, no solamente nuestro profeta del Islam, que es el profeta Mohammed, sino también todos los profetas. O sea, cuando hablamos de Jesús, que la paz de Dios esté con él, Moisés, que la paz de Dios esté con él, es mandarles un saludo de paz a nuestros profetas. Así que por eso lo hacemos, ¿no? Por si se preguntaban. Pero bueno, la última instancia en la que un musulmán puede mentir es por salvaguardar su vida, por protección y por salvar su vida. ¿En qué instancia? Por ejemplo, que tu vida esté en riesgo y puedes de hecho negar tu religión. Yo puedo, por ejemplo, si alguien me va a atacar y me dice, ¿eres musulmana? Y yo sé que si yo les digo que soy musulmana me va a atacar, yo en esa instancia puedo mentir y decir, no, no soy musulmana. O no soy musulmana, practico tu religión, por ejemplo, para salvar mi vida. Dios nos permite mentir en esa instancia para salvar nuestra vida y protegernos, ¿no? Cualquier cosa que sea de protección o que tenga que ver con salvar tu vida, puedes mentir. Puedes mentir de cualquier forma. O sea, la verdad que cualquier mentira está permitida siempre y cuando sea con la intención de salvar tu vida y protegerte. Así que, como les digo, hasta puedes negar tu religión y hasta puedes negar a Dios, siempre y cuando la verdad esté en tu corazón, tu boca y tu corazón no estén conectados en ese momento, ¿sí me entienden? Es una mentira que solamente sale de aquí para acá, de dientes para afuera y no está realmente en tu corazón, pero lo puedes hacer para salvaguardar tu vida y para protegerte. Bueno, gente bonita, esas son las cuatro instancias en las que un musulmán puede mentir. Como les digo, no es permitido mentir, a menos en esas circunstancias y siempre tiene que ser por algo positivo o, como les dije, la última instancia, pues por salvar tu vida y por protegerte. Solamente ahí está permitido la mentira. Obviamente hay gente que miente y pues siempre llega a mentir de otra forma o con cualquier otra intención que no sea esa. El arrepentimiento siempre está, uno puede pedir perdón y Diosito, primeramente Dios va a perdonar. Así que, pues bueno, es preferible no mentir, pero como les digo, está permitido en esas cuatro instancias y no pasa nada. Así que, bueno, espero que les haya gustado este pequeño vlog del día de hoy, que no tengan dudas, que no les hayan quedado dudas. Si quieren, si les quedaron más dudas o algo así, me lo dejen en los comentarios y lo respondemos en un próximo vlog. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye. Chau.